Se armó del valor, del explorador, cargó con la culpa y se marchó y ahora recuerda un color y añora un sabor que habita remotamente en él. Se van a alejar del mar, se van a embarcar en todo un largo viaje sin traje de cosmonauta, desde el mismo centro de ninguna parte. De par en par despegan naves llenas, en cuenta atrás para la ilusión y a propulsión. Van a cruzar el cielo en un viaje sideral, a una estación espacial. Años luz de distancia, en el tercer hemisferio, un vórtice espacio-tiempo, pero hay que empezar de nuevo. Años luz de distancia, en el tercer hemisferio, un vórtice espacio-tiempo, pero hay que empezar de nuevo. Se acostumbra a caminar en otra gravedad y sus huesos al grado de humedad en tierra de nadie, en un campo neutral, en un paralelo diagonal. Un vértigo a la altitud, un péndulo a la mirada, un cambio de latitud, una equidistancia entre las coordenadas. De par en par despegan naves llenas, en cuenta atrás para la ilusión y a propulsión. Para cruzar el cielo en un viaje sideral, a una estación espacial. Años luz de distancia, en el tercer hemisferio, un vórtice espacio-tiempo, pero hay que empezar de nuevo. Años luz de distancia, en el tercer hemisferio, un vórtice espacio-tiempo, pero hay que empezar de nuevo. No siempre fue de allí, no siempre fue de allí, no siempre fue de allí. No siempre fue de allí, no siempre fue de allí. Rasa Salta No siempre fue de allí, no siempre fue de allí. Gracias. No siempre lo tuviste Arizona.